En este video les presento las probabilidades para jugar Superastro Sol y Superastro Luna del sábado 3 de agosto del 2024. Empezamos Superastro Sol Resultado Anterior 40-16 Signo Sagitario Últimas Cifras Más Demoradas en Salir 1-7-0-9-5 A la izquierda la fórmula que se compone del número ganador del último sorteo de Superastro Sol el número 40-16 Y la fecha en que estamos jugando, 3 de agosto de 2024, de esta fórmula pueden escoger los números que más les gusten para que armen sus apuestas de cuatro cifras. Igualmente tener en cuenta en sus apuestas las combinaciones que se encuentran en la parte inferior. A la derecha la fórmula con la cual se obtienen las cifras más demoradas en salir en cada una de las posiciones, de ahí pueden jugar el 61-51 92-71 35-57 21-80 68-39 17-95 0-9-08 83-43 56-24 73-62 Continuamos Superastro Luna Resultado Anterior 70-58 Signo Acuario Últimas Cifras Más Demoradas en Salir 15429 A la izquierda la fórmula que se compone del número ganador del último sorteo de Superastro Sol el número 70-58 y la fecha en que estamos jugando, 3 de agosto de 2024, de esta fórmula pueden escoger los números que más les gusten para que armen sus apuestas de cuatro cifras. Igualmente tener en cuenta en sus apuestas las combinaciones que se encuentran en la parte inferior. A la derecha la fórmula con la cual se obtienen las cifras más demoradas en salir en cada una de las posiciones, de ahí pueden jugar el 49-11 16-81 51-15 89-34 48-62 27-29 64-43 0-5-77 32-06 93-90 Te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Agradezco la atención prestada, así como los comentarios y sugerencias, les deseo mucha suerte en sus apuestas, que ganemos, hasta pronto.